Hoy Si estás dormida Haz por despertar El ángel de mis ensueños Hoy te viene a saludar El ángel de mis ensueños Hoy te viene a saludar Eres una estrella De las que están brillando Quisiera estar yo contigo Para estarte tu chuloqueando Como los pajaritos Que siempre se están amando Yo no soy tu amante Tu amante siempre soy Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Mañana me voy Al rayar el sol Con quien se queda mi chula Dime adiós porque me voy Adiós mi querida chula Dime adiós porque me voy A través de estas dos canciones Hemos escuchado a dos de los llaneros originales Gerardo y David Higuera López Dime adiós Dime adiós Dime adiós Dime adiós